Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Hoy les muestro una edición coleccionista de este juego Aquí tiene una etiqueta que dice que cuesta 76€ con 90€ En el corte inglés, pero no me la he pillado ahí Me la he pillado en el cash converter a 20€ Vamos a ver, vamos por dentro Esta nueva totalmente, no me metes de una mano Viene precintada Hola Un DLC de armas Un cómic Y una figura Ok Ok Esta es la figura Esta es la figura Esta es la figura Y supongo que esta el juego Lo voy a dejar por finado, voy a ver primero esta especie de cómic que regala Esta en inglés Y... Es muy corto Y con publicidad de Mortal Kombat Pero bueno El precio que me la he pillado esta muy bien Vamos a ver si abro el juego Vamos a meterla ligada pues Bien con relieve aquí En el 3 Esta es la figura Y ya está 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 Listo Bueno, antes vamos a poner un poco corto vamos a poner también un código y esto es poder las armas se debe hacerlo bien y nada eso ha sido todo nos vemos en el próximo video y suscríbanse si les ha gustado este video para ver más y denle a me gusta nos vemos en el próximo hasta luego y nos vemos en el próximo video y